Hola, somos Susana y Adrián y estamos en Australia, venimos de Madrid. Y llegamos aquí a Australia hace dos años y medio, llegamos a Golcos y la verdad que hemos estado muy a gusto allí, nos encanta la ciudad, hemos hecho muchos amigos y muy buenos. Pero bueno, ya luego después de dos años y medio, queríamos un poquito de cambio y nos hemos mudado a Perth y la decisión la tomamos gracias a nuestra Liz en Eraglae, que tenía contactos aquí y conseguimos el trabajo que tenemos ahora, que es relacionado con nuestra carrera. Estamos trabajando en una isla muy bonita, en un hotel de lujo, de 5 estrellas, o sea que estamos súper contentos y nada, pues nuestra experiencia en Australia increíble, inmejorable, volveríamos a repetirla sin duda. Recomendable, 100%. Total. Aquí había alguno que no estaba muy decidido a venir al principio, pero ¿ahora qué? Ahora no me quiero ir. Gracias. 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 Gracias.